Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez aquí al canal. Estamos de nuevo aquí con el juego de Happy Wheels. Ah, este bonito juego que me está atrapando cada vez más y por lo visto les está gustando ahí unos, los que siguen aquí el juego. Bueno, vamos a empezar ya de una vez aquí. Está haciendo un calor enorme. Así que, ¡puff! ¡Puff! Vamos a ver qué tal nos empieza a ver. Hasta el bigote me está sudando. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar a ver los mejores puntuados de esta semana. A ver, vamos para allá. Espero no se haya escuchado eso, pero como es desesperada la gente con esos flagstones. Ok, el editor, ok, pero tiene casi cinco estrellas. Vamos a ver de qué trata. Ah, ok. Ah, ok. No había visto que dice click acá, ok. Y ir, ok. Ahora dice que cliquemos acá, ok. Todo lo que hay que pasar para editar. Ya, game to end is run. Ah, ok. Ok, ok. Y ahora dice... No sé, colisión 7, ok. A ver, apretamos el 7. No pasa nada. El 7 acá, tampoco pasa nada. Aquí ahora, ¿qué onda? Ya. Ok, ya presioné todo para acá. Las líneas, ok. X, Y... Todo bien, todo bien. Interactor, tal, colisión, tal. Creo que hay que acercarnos más. Nadie nos deja acercarse más. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? No tengo ni idea de qué onda con este nivel. Mejor me salgo. Lo veo que es para editar luego. Happy Wheels dominó. Vamos a ver esto. A ver, a ver el dominó de Happy Wheels. Ok, vamos. Nada más dice que saltemos. Ok, saltamos. Ok, pero tiene que ser recto. Ahí está, perfecto. Y nada pasa, ok. No hay problema. Ahí está, ahora sí ya. A ver, eso empieza a llegar para allá. Ajá, pero ya, por este lado. Ok, ahí va la pelotita. Sí, es que... ¿Están viendo bien? Ok, esto impulsa esto, esto impulsa al otro. Y se hace igual. Y lo patea. Pero qué creatividad de la gente para hacer estas cosas de veras. Porque... De plano, ok. Eso pega, eso también pega. Eso pega esta cosa que... Rebota este cubo, le lanzo estos cubos. Empieza a botar, lanza el domino. Ok, bien. Esto pega con esto, empieza a hacer más efecto domino. Pero es que... Está buenísimo. Ajá. Entonces empieza a bajar. Empieza a dar. Empieza a dar el cuelte. Eso empieza a girar. Esto igual. Se empiezan a caer las demás. Y le va a dar una pelotita. Para acá. Imagínense cuánta paciencia para hacer todo eso. Bueno, eso es un elevador. O sea, yo pensé que ahí se iba a quedar atrapado. Ajá. Y de ahí que sigue. Ok. De ahí. Y luego, ¿qué va a pasar? ¡Wow! Bueno. Nada más nosotros hicimos lo que nos dijo que hiciéramos. Yo... No hice ningún asesinato. Murió por una pelotita. Así de simple. De maldición roja. A ver. Vamos a ver. Ah, aquí podemos seleccionar. Así que seleccionamos aquí a... Obviamente a la bici. Aquí. A ver. Vámonos. Aquí vi que decía algo. Recomendaciones del... Ok. Recomendaciones del personaje. Está bien. Está bien. Está bien. Mal, 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 mal. ¿Qué podría ser? Ok. Los verdes son los tres primeros y el último. Ok. Creo que elegimos bien a este. Sí, pasamos. Llegamos. Bueno. Y acá también. Son puras navajas. Oh. Oh. Oh, rayos. Oh, rayos. ¿Y ahora? Oh. Oh. No, está complicado. Está complicado. No, no, no. No se puede. Pero creo que elegiré este. Ok. Vamos ahora sí. Ok. ¿Para qué rayos hice caso de ir lento? ¿Para qué rayos hice caso de ir lento? A ver. Vamos ahora sí. ¿Ven? Ok. Perfecto. Acá salto. Bien. Acá salto. ¡Oh! ¿De qué sirve el salto? Mis piernas. Ah. Ya murió. Hola máquina. A ver. Vamos. Bien. Perfecto. ¿Qué, qué, 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 qué? Ahora ya no pasaba. Ahí está. Salto, 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 salto. Mi pie, ¿pero por qué? A ver Esto ha sido normal y creo que sí pasamos Ok, esto aquí, ¿qué onda? Ok, pasamos Ok, bótame ¿A qué hora me dejas? ¿A qué hora me botas? No, no me vas a botar, ok, yo creo que ya somos mortos, ¿verdad? ¡Vamos de nuevo! Esto tenemos que pasarlo Si no, pues lo dejamos ¿Es en serio? ¿Está rápido y viene empezando? ¿Yo morí? Aquí nada, lento, ok Saltito por acá, mi pierna se va No, ok, seguimos todo bien Esto un poquito despacio Tenemos que calcularle Una, dos, tres, una, dos, tres, una, dos, tres ¡Ah! Si es que lo hicimos bien Pensé que no iba a pasar ¿Y aquí ahora qué? ¡No, no, 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 no! Eso va a estallar Ok, la zona segura Rayos, esto tiene tiempo para... ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Léjense! ¡Oh! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Ahí llegamos! ¡Al fin! ¡Oh! A ver, uno de espadas ¿Por qué no? A ver Esto está para acá Y matamos a la señora gorda de acá Lanzamos esto para allá Para que mate este No lo mata Pero matamos al de acá atrás Este de acá atrás En cuchilla Y atrás Máquina Y empiezo a girar Y empiezo a matarlo más Vamos a ver Si puedo matar a uno de acá arriba ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Hay dos en las bolitas Y con eso ya estuvo Ok Estamos haciendo una tortura Para todos estos Perfecto Este está girando Y ya no llega a lo demás ¡Y mi última espada! ¡Oh! Y me lo regreso y morí Esto para acá Ok Esto para acá atrás Este de atrás también ya murió ¡Ah! Rayos Lo boté con poca fuerza Ahí está el gnomo Esto Ok Nada más queda una espada Y la boté bien más Y la boté más lejos Ok 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 Último Último Ahora sí A ver ¡Ja! 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 A ver señora gorda Usted también fue Ok Otra vez a los mismos ¡No! Ya quería darle a Santa ¡Oh! Ok Desperdicio de espada Y a este no le di Y a este tampoco Y así menos Ok Una de botellas ¿Por qué no? A ver Vamos a hacer una carrera de botellas Ok Esta vez es de reversa ¡Oh! Está re bien A ver vamos ¡No! Está más difícil Está más difícil Está más difícil Pero sí se puede Vamos ¡Ah! Creo que ya la encontré en la maña ¡No! ¿Saben qué? Nos desharemos de peso Así de simple Nos desharemos de peso A ver A ver Vete pa' allá Ok Perfecto ¡No! ¡Maldita silla! Adiós Peso ¡No! ¡No! No, 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 no Ahí está Ahora sí Ahora sí No pues De plano esto no se puede Pero está bueno Está muy bueno Está muy bueno ¡Oh! ¡Mirenlo! ¡Wacho! 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 ¡Ja ja ja! No pues así no A ver ¡Wacho! 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 ¡Oh! No Vamos a ver ¡Wacho! ¡Wacho! ¡Ay! Quería ser el Cisnes en Tom El Jeff Hardy A ver Un arrecado ¡Wacho! 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 Mejor yo me desnuke O no sé qué pasó Pero sonó un seco ¡Ah! Ok No puedo Necesito hacerlo Necesito hacerlo Ahí está Bueno pues Por lo menos lo tiré ¿No? ¡Vamos! Agárrate Agárrate Los websites Ahí está Mátalo Mátalo Un poco Hazle la cuenta Se está poniendo difícil ¿Eh? Hazle la cabeza más A ver Ahí está ¡Ay Dios! ¡Ja ja! Y uno Y dos Y tres Y no Así no Laboratorio de la muerte A ver Laboratorio de la muerte A ver Para A ver si finalizamos el video Veamos Ok Aquí ¿Qué cosas tenemos que hacer? Ok Cuidado que es algo tóxico acá Escuché bombas Me pareció escuchar bombas A ver Está perfecto ¿Y ahora? Creo que tengo que dejar a alguien que me muera Y yo sé a quién A ver Vete para allá ¡No! Pero para allá no Bueno Ya me muero Uf Uf Acá no puedo avanzar Así que vámonos acá Y luego ¿Ah? ¿Ah sí? ¿Ah sí morimos? ¿Por qué? Se va todo para allá Ok Vamos Perfecto Ah Es lo que se tenía que hacer Ah ok Yo no había leído eso ¡No! Tenemos que llegar Ahí está Perfecto Ya fue esto Se desintegra Vamos con esto Perfecto Entramos Mmm No le entiendo lo que le decía Pero bueno Que damos la vuelta por acá ¡Ah no no no! Ya vi que hay que hacer Y ya morí Ok Ya vi que tenía que hacer Así que vamos de nuevo A intentarlo No nos vamos de acá Hasta que Acabemos esto A ver Bien Perfecto Ok Ahí está Ya este lo mato Tengo que Regresar Ok ¡Uh! ¡No no 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 no! ¡Uh! Ok Vámonos de reversa ¡No! Rayos O sea ya ni reventarle la cabeza puedo Ahí está ya ¡No no no no! Ah A ver Y nos vamos para acá atrás ¡No no no no! ¡Oh! Sí miren era un elevador Ya sé que Bueno ustedes a lo mejor no lo habrán escuchado Pero ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Oh! 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 ¡No no no! ¡Uh! Ok 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 Aquí Aquí es donde muero Sí Aquí era donde moría Ahora vámonos de reversa Y esta cosa nunca se cayó Ok Sí claro No ya Ya hasta ahí la dejamos Ya 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 fue todo Ya hasta ahí quedó esto Pero Pero bueno Pero bueno Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos el video de hoy Espero les haya gustado mucho de estar así Ya saben que se les puede dar Se les agradece Un buen me gusta Más bien Y espero les guste todo este tipo de contenido Para traer más Happy Wheels Ya saben que con esos me gusta Pues motiva más para hacerlo Y pues espero les haya gustado bastante de ser así Espero que se encuentren muy bien Y nos vemos en la próxima Chao No se te olvide de suscribirte Bye